mi gente saludo a los amigos del canal este palomito yo lo voy a llevar a una distancia más o menos de de dos kilómetros para entrenarlo a ver si regresa a casa vamos a ver también este otro hermoso abro niña aquí voy mi gente con la bici que tengo ahí vemos toda esa área acá abajo hay palomas bueno me quedaré aquí ahí vemos ya lo que yo he recorrido más o menos ahí vemos y aquí tengo la palomita aquí tengo el rodito ahí está ahí está me lo voy a soltar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí y 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 Aquí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá se puso Hay uno que quedó atrás por aquí Se quedó en esta área por aquí Él llega más tarde Mirenlo aquí ya Llegó este Aquí llegó el palomito ya A su casa Ahí está Falta uno Se quedó uno Para allá atrás Llegó la antena Donde estaban Para allá El que encuentra el sunorte Ahorita llega también Aquí ya han dado todo eso Para allá volando En pareja En grupo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!